Hola, desde mi casa, para tu casa. Sabía antes de empezar que eso acabaría, no voy a hablar mal de ti porque no es necesario, y voy a decir que tú para mí ya estás muerto, aunque se deje de amar, todavía te aprecio. No voy a hablar mal de ti, ni a decir tus secretos, amigos tú y yo, nada más. Lo nuestro fue muy bello, como algo que pasó, quedará. El más bello recuerdo, pasó, 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 pasó. Nuestro terminó, ya se acabó, no voy a hablar de ti. Stay home. Hace tiempo que juntamos, cada uno y nosotros y yo, hace tiempo que decidimos cómo hablar cuando hacemos el amor. La medina nos ha unido, y no aceptamos los dos, cualquier cosa es importante, no te quieres decirse adiós. Miénteme, porque solo así verás a ver, que aún nos podemos entender. Miénteme, tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Miénteme. Miénteme, porque solo así me lo sabés, que aún nos podemos entender. Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme